¿Verdad que estoy muy contento porque me has invitado a tu casa? Eso dice mucho de pa' dónde vamos. Antes de que esto continúe, tengo que decirte algo. Yo tengo una adicción. Soy adicta. Y no quiero que pienses diferente de mí. Será tanto por lo que te voy a decir. Soy una tendría que teo. Pero yo te quiero decir. ¿Soy adicta al sexo? Ah, pero eso no es problema, mami. Pensé que tú me ibas a hacer otra cosa, perico, que te inyectaba. Pero eso no es problema. Esa es una adicción que a mí me gusta, vaya. ¿Tú me ayudas? Claro que te ayudo, mami. Para soltar las parejas, para apoyarse en los momentos difíciles. Nah, mentira. Nah. Yo te traigo esta bomba. Yo te traigo esta bomba.